La transformación de una mujer no es un crimen. ¡Qué carajo! No te preocupes. Ella es Slim Zoom en los casos difíciles. Yo no puedo hacer eso. ¿Quién es usted, señora? ¡Puerece a un chén, entonces yo soy Yang Yisoo, tonto! Y es mi yin en los momentos dulces. ¡Amor! Su doble vida colisionará intensamente con incidentes muy misteriosos. ¡Está bien! Grande, por favor. ¡No soy una señora! Con un buen maquillaje, verse unos 30 años más jóvenes. Fácil, ¿o tú qué crees? Puede ayudar. Aunque tampoco hace milagros.